Cuando te vi a ti Fue algo loco que me gustó a mí Ey, y es que cuando te vi, baby Yo sabía que tú eras para mí No le diga a nadie que aquí No quedamos encerrados y le pasamos chill Cuando te vi a ti Fue algo loco que me gustó a mí Ey, y es que cuando te vi, baby Yo sabía que tú eras para mí No le diga a nadie que aquí No quedamos encerrados y le pasamos chill Apaga el sed Que estamos listos pa' comernos, bebé No llores Que ese cabrón ya no te va a tener Y yo sé que Tus amigas no te quieren ver conmigo Pero eso nos presta esto pa' lo que hicimos Baby, de lo nuestro siempre supimos No te llegas, tú estás puesta pa' repetir Ahora ya no tienes que la vaya a mandar La nena quiere gozar Estudiosa, cariñosa, tan hermosa Y se pone a fumar Pero tú sabes que lo nuestro es especial, bebé Verdadero lo sé No te lo digo solo pa' comerte Es que tu mirada, mami, me enloquece Cuando te vi a ti Fue algo loco que me gustó a mí Y es que cuando te vi, baby Yo sabía que tú eras para mí No le digas a nadie Que aquí nos quedamos encerrados y le pasamos chill Si te llama alguien no le conteste Porque aquí estamos prendidos Y le hacemos rico, amor ¿Cómo puede ser que te cambiaron? Si tú estás dura, amor Te quiero pa' mí Solita pa' mí Mami, ya yo lo sé Hace rato pasas viéndome Y yo queriéndote Porque tú te duras más Ey Y más nadie te va a igualar Malin Hay que producir solo Las Torres Seguimos y seguimos En las buenas y en las malas Si que cuando te vi, baby Yo sabía que tú eras para mí No le digas a nadie Que aquí nos quedamos encerrados y le pasamos chill No le digas a nadie No le digas a nadie Que aquí nos quedamos encerrados y le pasamos tej Chau, por lo que tú no le digas a nadie Esto es claro, lawuja Esこちら y le disminuyente Que aquí nos quedamos encerrados y le pasamos Es Squadron Y Gracias por ver el video.